Para ella es algo normal. Hay algunos puntos en común que... Hay que verlo de la hoja, ¿no? De la hoja, de la hoja. Tiene hasta ahora donde jugar, donde meterse, donde escabullerse. La novia también creció, ¿te acuerdas que era de la mitad? Yo creo que de las alitas para atrás, de las aletas. Y esos grises de ella, también tan grandes. Los ojitos rojos, también tan grandes. Creo que los piojos no crecen nada. No rían. Sonido. 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 ¿Deben? Hay que estar mediante el barco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mira que está ahí! Por otro. Pero así no se... no se aprecia bien. Y me gusta verlo parado en la arena porque se ve así su casco redondo. Ahí dentro de la planta está la lenteja. Sí, fíjate. Ricardo Castaño, chico. Ricardo Castaño, Junior. Mira que me está saliendo ahí adentro del barco. ¿Por dónde se metió Piojoso? Está grande suena. Buen. Un chiquitín. ¿Cómo engordas ese Piojento casi inestable? Miren lo tan hermoso chaco. ¿Por qué anda peleando ya eso? Sí. Mira, la paloma de Israel está dentro del barco, no se ve ningún lado. Mira, Ricardo Castaño está metido ahí abajo del tronco. Sí, ahí se ve la diferencia de la cola que no está pegada.